¿Qué tipo de beneficio pudo darle a la esposa de Marcet el levantamiento de este Código Rojo? ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Que puede explicar un poco la situación, Santi. Canal 4 de Uruguay, aliado de la Alianza Informativa Latinoamericana de nuestro grupo también, va a dar a conocer y revelar una entrevista exclusiva que brindó Sebastián Marcet. Poniendo en contexto, un hombre que juega al límite al que parece no asustar la exposición, sino que al contrario la sensación que queda es que le seduce eso, porque en su momento, recordarán ustedes, no solamente era el 10 de Capiatá que se compró esa camiseta número 10. También había aparecido en un video cuando se lo acusaba de matar a Pechi, o uno de los principales responsables, viralizaba un video. Luego de eso, prófugo él, jugaba al fútbol en Bolivia. Tenía un club. Tenía un club y aparecía en videos de TikTok dando entrevistas con el nombre cambiado, pero dando la cara. Y en esta ocasión en particular, lo que estamos viendo es una entrevista televisiva que va a dar a conocer Canal 4 de Uruguay el próximo domingo a la noche en un mano a mano con Sebastián Marcet. Si les parece, presten atención, veamos este avance. Desde su refugio o clandestinidad, mejor dicho, prófugo de la justicia, habló Sebastián Marcet. En Santo Iseña, Sebastián Marcet da la cara para decir su verdad. Cuando hablan de Sebastián Marcet, dicen, dicen, dicen. Yo quiero ver algún día, si, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver de todo lo que dicen, de qué tienen pruebas. Patricia Martín viajó con rumbo desconocido para terminar encontrándose con el capo narco más buscado del momento. Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura, mi mujer no, los niños seguirían yendo a un colegio, yo estaría con ellos o los visitaría porque yo no puedo estar sin mi familia y para mí eso estaría preso. Autoridades bolivianas dicen que tienen la certeza de que Sebastián Marcet se encuentra en Paraguay, Iván. Y luego de que se sepa que Marcet haya conseguido una entrevista, autoridades del vecino país salieron a dar declaraciones al respecto. Así lo hizo el ministro de Gobierno boliviano, el señor Eduardo del Castillo y él dice que tienen la certeza de que Marcet se encuentra en territorio paraguayo. No da ciertamente detalles acerca de los elementos que le llevan a dar esta afirmación, pero él menciona que cree que Sebastián Marcet acorralado por las policías de la región, en este término hablaba Eduardo del Castillo, da esta entrevista y estaría buscando entregarse. Él asegura que tanto la policía de su país, la uruguaya, la paraguaya, tiene acorralado a este hombre que entonces da esta entrevista en la que cree, va a hablar de la forma en la que logró escapar de territorio boliviano. Quizás hablará también del pasaporte uruguayo que obtiene e incluso menciona que podría referirse al tema del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Asegura el ministro de gobierno boliviano que Marcet se entregará. No sabe cómo, cuándo, ni en qué territorio lo hará, pero él considera, que él considera, digo bien, que se entregará muy pronto. Escuchen ustedes lo que decía el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, al respecto. Que la entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional. Consideramos del gobierno nacional, desde el ministerio de gobierno y la policía boliviana, que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes. No sabemos si lo va a efectuar en qué momento, en qué día o en qué país lo va a realizar, pero estamos coordinando y trabajando de manera conjunta todas las policías de la región. Va a hablar sobre su fuga de Bolivia, cuáles fueron los móviles que lo llevaron a fugarse de nuestro país. Segundo, consideramos que se va a referir al pasaporte emitido en la República Oriental del Uruguay y seguramente otros elementos como la muerte del fiscal Pechi. Sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. Gracias por ver el video.